Vamos a ver las funciones esféricas. Para ver las funciones esféricas, vamos a resolver un problema específico, que es una partícula, el movimiento de una partícula, en un campo central. Pero vamos a resolver el problema desde el punto de vista de la mecánica cuántica. ¿Está claro? Desde el punto de vista de la mecánica cuántica. Tal vez les voy a hablar de algunos conceptos que ustedes todavía no conozcan o no conozcan bien. Así que no se preocupen en ese aspecto. Lo que nos interesa es la parte matemática. Bien, nosotros tenemos que, desde el punto de vista cuántico, la mayoría de los problemas se resuelven aplicando la ecuación de Schrödinger. Es decir, nosotros tenemos esto que está así. Este es el operador de Hamilton. Esta es la función de onda. Este va a ser la energía, o que viene a ser el valor propio. Y esta es la misma función de onda. Es decir, los problemas de la mecánica cuántica, muchos de ellos, se reducen a un problema de valor propio. Entonces, nosotros tenemos en este caso, tenemos que este operador, denominado operador de Hamilton, es igual a la energía generalizada, P al cuadrado sobre dos veces M, más un U de R, donde este U es un potencial. Justamente ese es el campo central o el potencial central. Aquí nosotros vamos a tener, si reemplazamos, menos H al cuadrado sobre dos veces M, nabla al cuadrado, más U de R. Esto porque este operador P es igual a menos IH sobre, no, menos IH por el gradiente. ¿Está claro? Este es el operador. Entonces, tenemos que resolver este problema teniendo en cuenta este operador. Se denomina campo central porque el U, U de R, depende solo de la distancia, es decir, de la distancia R al origen de coordenadas. Nosotros vamos a colocar el centro en el origen del coordenado. Jóvenes, nosotros vamos a considerar, como vuelvo a repetir, estamos resolviendo el problema matemáticamente. Las explicaciones físicas, las implicancias y todo lo demás lo van a ver en su curso de mecánica cuántica. Nosotros vamos a considerar que este H bar, que es la constante reducida de Plan, va a ser igual a la masa y va a ser igual a 1. Es decir, nos olvidamos de esas constantes. Bien. Además, nosotros vamos a tener que este operador nabla al cuadrado se va a expresar de la siguiente manera. nabla al cuadrado es igual a 1 sobre R al cuadrado, la derivada con respecto a R, de R al cuadrado, la derivada con respecto a R, más 1 sobre R al cuadrado, nabla al cuadrado y aquí omega. donde este nabla al cuadrado y aquí es lo que se le conoce como el laplaciano angular o la parte angular del operador de Laplace. Y es igual a 1 sobre seno de teta, derivada con respecto a teta, seno de teta, derivada con respecto a teta, más 1 sobre seno cuadrado de teta, segunda derivada con respecto a fi. Entonces, este es el laplaciano angular. Por lo tanto, por lo tanto, nosotros jóvenes, esto por si acaso es un paréntesis, ¿está bien? Es decir, es algo complementario, no es algo que es fundamental en la resolución de problemas de forma específica. Pero lo mantengo ahí. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener, entonces tenemos que resolver y así aquí sí jóvenes, este problema. Listo. Tenemos que resolver ese problema. Es un problema de valor propio. Entonces, nosotros hacemos lo que hemos venido haciendo hasta el momento. separamos las variables. Si, que es una función de r, teta y fi, la vamos a colocar como un producto de funciones solo de r, solo de teta y solo de fi. Entonces, aquí nosotros obtenemos, ya teniendo en cuenta la reducción y lo que se conocen como unidades naturales, vamos a tener de que la ecuación toma la siguiente forma. Menos 2 multiplicado por e menos este u de r y esto va a ser igual a r al cuadrado r prima prima dividido sobre r al cuadrado r. Jóvenes, este cálculo, por favor, es decir, reemplazar y llegar a esta expresión, ustedes la revisan. Tienen que revisar todos estos cálculos siempre. Aquí vamos a tener el seno de teta multiplicado por teta prima y todo esto prima sobre el seno de teta por la función teta más 1 sobre el seno al cuadrado de teta y aquí vamos a tener phi dos prima sobre phi. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? Muy bien, todo está claro. Entonces, aquí en principio nosotros ya podemos separar las variables. ¿Está bien? Es decir, esto depende de r, esto pasa aquí depende de r, este r al cuadrado pasa a multiplicar y tengo algo que depende solo de r y algo que depende solo de las formas angulares. Ahora, nosotros vamos a tener, fíjense, aquí también estas ya están prácticamente separadas. Entonces, vamos a comenzar con esta parte que es la más sencilla, esta parte que es la más sencilla. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a poner aquí lo siguiente, para esta ecuación fí de fí, nosotros vamos a obtener lo siguiente, tenemos la siguiente ecuación, fí dos prima más un m, vamos a poner m al cuadrado de fí igual a cero, es decir, sale de igualar esto a una constante, que es la constante de separación de variables, ¿está claro? Lo vamos a poner de esta forma m al cuadrado. Entonces, nosotros aquí vemos claramente que su solución va a ser fí igual a un e a la i m fí. Es de esa forma. Ahora, el m puede ser positivo o negativo y aquí cuando resolvemos tenemos más menos. Así que, aquí nosotros nos vamos a decir de que m simplemente es un número entero. Con eso, nosotros nos ahorramos el hecho de poner positivo y negativo. Muy bien. Tenemos entonces esta primera par. Tenemos esta primera par. Entonces, a partir de aquí, ahora sí vamos a ver qué es lo que pasa con las ecuaciones para teta y para r. Esa es la parte más importante de este, de esto que estamos haciendo. entonces, vamos a ver lo siguiente. Voy a llevar la ecuación a la otra pizarra simplemente para tenerlo de referencia. Uy, disculpen, jóvenes, todavía no era esto. Ahora sí. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. vamos a ver la ecuación angular, la parte angular. Para ver la parte angular, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto, fíjense lo que les decía hace un momento. Esto viene acá, este igual pasa hacia acá, significa que esto va a tener un signo menos y esto desaparece y esto pasa multiplicando a todo. Entonces, nosotros esto ya podemos igualarlo, igualarlo a algo. ¿Está bien? Entonces, vamos a decir que esto es igual a un lambda. pero, vamos a recordar de que esto que está acá, teníamos fi dos prima más m cuadrado fi es igual a cero. De aquí nosotros tenemos de que el fi dos prima sobre fi es igual a menos m al cuadrado. Entonces, reemplazando esto acá, la ecuación angular va a ser la siguiente. Seno de teta que multiplica a la función teta prima y todo esto prima dividido sobre el seno de teta multiplicado por la función teta menos esto que está aquí ya con este cambio va a ser m al cuadrado sobre seno cuadrado de teta y esto es igual a un lambda. Esta va a ser nuestra ecuación dos. Jóvenes, ¿quero entendido este cambio? O sea, esta parte de la como llegamos a la ecuación angular. Muy bien, esto ya no lo necesitamos. entonces, aquí hacemos el siguiente cambio. Hacemos el siguiente cambio de variable x vamos a ponerlo por coseno de teta. Entonces, si lo ponemos de esa forma, tengan en cuenta lo siguiente de que el seno de teta es igual a uno menos coseno cuadrado de teta o el seno cuadrado de teta es igual a uno menos coseno cuadrado de teta. Entonces, tenemos esto acá. ¿Está bien? Y aquí tenemos nosotros una raíz. Una vez que reemplazamos esto aquí, vamos a obtener lo siguiente. Derivada con respecto a x esta es esta prima de uno menos x al cuadrado por la derivada de teta con respecto a x. Jóvenes, aquí esto es así por si acaso. Menos m al cuadrado dividido sobre uno menos x al cuadrado por nuestra función teta es igual a lambda por nuestra función teta. Muy bien, jóvenes. Nosotros obtenemos esto. Bien, de aquí les parece conocido así es. Nosotros lo que tenemos aquí esto es una ecuación de leyenda de orden m. Ecuación de leyenda de orden m. Podríamos aquí en vez de solucionarlo vamos a hacer lo siguiente a ver un momento jóvenes vamos a hacerlo completo mejor para que quede mejor la relación aquí yo podría ya colocar una vez la ecuación o la solución de leyenda de orden m pero vamos a hacerlo un poco antes por algún pequeño detalle que es necesario aquí remarcar bien buscamos la solución ya lo hemos visto esto de de la siguiente forma ya lo hemos visto anteriormente hemos desarrollado theta va a ser igual a 1 menos x al cuadrado a la m medios 1 de x está bien aquí le ponemos 3 y vamos a obtener la siguiente ecuación 1 menos x al cuadrado u 2 prima menos 2 x por m más 1 u prima menos m por m más 1 más lambda u igual a 0 u igual a 0 más bien a esta le voy a llamar a 3 ¿está bien? entonces esta que está aquí ya con mayor propiedad si bien es cierto la de arriba también lo es pero vamos a decir esta es nuestra ecuación de leyenda de reorden m la que habíamos ya visto anteriormente en clase entonces ya sabemos cuál es la solución pero vamos a ir por pasos para el m igual a 0 la solución de la ecuación 3 nos da los polinomios de leyenda los polinomios de leyenda los cuales están definidos según la fórmula de rodríguez de la siguiente forma 1 sobre 2 a la l l factorial derivada l con respecto a x de x cuadrado menos 1 a la l esta va a ser la expresión 4 aquí nosotros sabemos de que estos son con lambdas que son igual a menos l por l más 1 y vamos a tener de que el l tiene valores de 0 1 2 y así hasta el infinito jóvenes este l se conoce como número cuántico orbital número cuántico orbital por eso es que necesitaba hacer la parte de los polinomios de leyenda antes de resolver la solución general o dar la solución general jóvenes hasta aquí alguna pregunta no hay preguntas bien esta es una aplicación nada más de lo que hemos venido haciendo entonces la solución de la ecuación 3 para los valores de m que son diferentes de 0 diferentes de 0 realmente vamos a poner aquí mayores a 0 bueno son las funciones asociadas de leyenda las cuales se dan también por una fórmula de Rodríguez de la siguiente forma p l m de x es igual a 1 menos x al cuadrado a la m medios derivada m con respecto a x de p l de x esto para n mayor o igual a c para m disculpe m mayor o igual a c esto va a ser 5 entonces nosotros tenemos esto por lo tanto la solución del problema angular es en primer lugar bueno antes de poner es del problema angular el problema angular cual es va a ser este nabla al cuadrado de omega y lm de teta phi esto va a ser igual a los valores propios que en este caso son lambdas menos l por l más 1 de esta misma función y lm de teta coma phi que va a ser igual al producto jóvenes acuérdense aquí nosotros tenemos de que el y teta phi es esto que está acá la unión de estos dos este producto entonces si tomamos solamente esto vamos a tener que esta solución va a ser igual a un c lm e a la i m phi esta es la función de phi por p l aquí se suele poner valor absoluto de m porque porque el m aquí puede ser positivo o negativo pero aquí es solamente mayor que c coseno de teta a estas funciones jóvenes se les conoce como esféricos esféricos armónicos esféricos armónicos que tienen una serie de propiedades la propiedad más importante es que son ortogonales son funciones ortogonales y el coeficiente está bien los coeficientes los coeficientes c lm se toman de tal manera que las funciones y lm de teta phi sean ortonormales ortonormales que significa que la integral y asterisco lm este asterisco implica conjugada compleja porque estas funciones en principio son complejas y l' m' teta phi por el seno de teta son ortogonales con peso seno de teta de teta de phi esto va a ser igual a un delta de crónica que es de l'l' por un delta de crónica de m' m' bien jóvenes estos son los esféricos armónicos ya aquí son funciones que son ortogonales ortonormales por este coeficiente y tienen una serie de propiedades que son útiles para resolver para los diferentes tipos de problemas déjenme ver aquí había yo seleccionado unas imágenes estos jóvenes aquí nosotros tenemos la forma que toman estas funciones estos esféricos armónicos para diferentes valores de m y de l en m0 el l eso ya lo saben también de sus cursos de química el l l va a ser 0 l1 l2 m0 m1 m2 para cada valor de l yo tengo 2 l más 1 valores de m l0 solamente tiene este l1 tengo esto estos dos posibles valores l2 tengo estos tres posibles valores de l jóvenes esto ha quedado claro alguna pregunta muy bien entonces todo está claro hasta el momento vamos a ver la siguiente parte hemos resuelto la parte angular esta parte ahora vamos a ver qué es lo que pasa con la parte radial está claro ahora tenga en cuenta que esta parte es el nabla cuadrado omega cuando yo lo multiplique por la función propia y separe las variables nos va a quedar lo siguiente entonces aquí vamos a poner ecuación radial y vamos a tener lo siguiente la ecuación radial va a ser r dos prima más dos sobre r r prima esto más y aquí tenemos k al cuadrado menos l por l más uno dividido sobre r al cuadrado multiplicado por r igual a c esta va a ser nuestra ecuación 7 esta es la ecuación radial que se obtiene una vez que hemos reemplazado aquí estos son los valores propios de la parte angular que ya aparecen acá entonces aquí nosotros vamos a hacer una serie de cambios primero hacemos lo siguiente vamos a decirle que x va a ser este k por r cambiamos eso está bien y no solamente eso y también hacemos el siguiente cambio en vez de la función r vamos a hablar de una función chi chi de r va a ser igual a r de r multiplicado por r entonces vamos a hacer este cambio estos dos cambios entonces haciendo estos dos cambios obtenemos lo siguiente de que esta función chi dos prima sub l más porque le pongo el sub l porque va a depender de los valores que tome este l de aquí más uno menos l por l más uno dividido sobre un momentito hay algo que no me está gustando bueno si sobre r al cuadrado por este chi de l esto va a ser igual a c esto va a ser igual a c aquí tenemos que el l es igual a cero uno dos y así sucesivamente entonces para el l igual a cero nosotros vamos a tener si el l es igual a cero todo esto se hace cero y tenemos simplemente que la solución vamos a tener una solución de chi vamos a llamarle de cero está bien chi de cero esto va a ser igual al seno del valor x jóvenes aquí hay otra solución ustedes saben aquí tenemos nosotros chi de cero en todo caso dos prima más chi de cero es igual a cero entonces la solución de este chi de cero es igual digamos un a coseno de x más un b seno de x porque solo tomamos seno de x porque esta solución hay que tener en cuenta este cambio de variable significa que el r de r es igual a cuánto a chi sobre r entonces vamos a tener seno de chi sobre r o seno de x sobre r y coseno de x sobre r cuando yo paso al límite cuando el r tiende tiende a cero está bien cuando el r tiende a cero nosotros aquí vamos a tener que cosa vamos a tener seno de cero entre cero o sea ese límite va a tender a uno y aquí tenemos coseno de cero es uno entre cero este límite tiende al infinito por eso es que se desecha esa solución bien es un problema físico jóvenes entonces desechamos la solución vamos a escribirlo aquí r es igual a coseno de x sobre x esto porque porque tiende al infinito cuando el x tiende a cero lo desechamos para no tener singularidades está claro para no tener singularidades bien aquí nosotros hacemos lo siguiente ahora hacemos un nuevo cambio de la función incógnita y vamos a decir que nuestro r es igual a u de x raíz de x y vamos a obtener la siguiente ecuación u segunda derivada más uno sobre x u prima más uno menos l más un medio al cuadrado sobre x al cuadrado todo esto por u igual a cero jóvenes si ustedes ven con atención esta ecuación ustedes van a tener lo siguiente que esta es una ecuación función de bezel con índice semi entero con índice semi entero es decir nosotros vamos a tener de que este u va a ser una función de bezel con el índice que va a ser igual a l más un medio esto era nuestro p el p que teníamos pero en este caso tenemos l más un medio es un índice semi entero de x entonces nosotros para este es un caso particular ahorita l igual a cero obtenemos lo siguiente de que este función de bezel con índice semi entero de x va a ser igual a la raíz de 2 sobre pi x seno de x porque bueno hallamos este valor está bien o lo colocamos y nosotros vamos a poder hallar todos los demás todos los demás utilizando las fórmulas que o las identidades que hemos visto para la función de bezel de que manera es decir a partir de aquí nosotros tenemos lo siguiente sabemos que si yo tengo una función de bezel de orden nu más 1 va a ser igual a menos x a la nu la derivada con respecto a x del x menos nu j nu entonces de aquí nosotros podemos hallar los demás vamos a copiar este 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 lo tomamos de referencia y vamos a tener de aquí lo siguiente j tres medios de x va a ser igual a menos x a la menos un medio la derivada con respecto a x de x a la menos un medio j un medio ya reemplazando este j acá y derivando nosotros obtenemos el j tres medios podemos seguir igual j cinco medios va a ser igual a x a la cinco medios derivada con respecto a x de vamos a ponerlo de la siguiente forma vamos a tener aquí uno sobre x derivada con respecto a x al cuadrado de j a la un medio sobre x a la un medio esto sale una vez de que he aplicado de nuevo poniendo aquí el tres medios y el reemplazado entonces si seguimos nosotros así vamos a tener lo siguiente que cualquier j a la l más un medio va a ser igual a menos uno elevado a la l la raíz cuadrada de dos sobre pi por el x a la l más un medio y esto por uno sobre x la derivada con respecto a x a la l seno de x sobre x quiero claro jóvenes entonces la solución de la parte radial son estas funciones de bese ¿está bien? son estas funciones de bese ahora con frecuencia no se usan estas o no se denominan no se utilizan estas funciones de bese con índice cementero entonces aquí con frecuencia se introducen las denominadas funciones esféricas de bese que suelen tener se más cómodas para resolver este tipo de problemas y tenemos j así minúscula l igual a la raíz cuadrada de pi sobre los x por y esto por j l más un medio estos j l van a ser igual a x a la l menos 1 sobre x la derivada con respecto a x todo esto l seno de x sobre x entonces estas son las funciones esféricas de bese con frecuencia a las funciones de bese las habituales estas j que conocemos se les denomina también funciones cilíndéricas está claro funciones cilíndéricas porque aparecen cuando cuando nosotros resolvemos problemas en coordenadas cilíndéricas y separamos las variables siempre que tengamos problemas en ecuaciones cilíndéricas de segundo orden y usemos coordenadas cilíndéricas lo más seguro es que obtengamos una ecuación de bese y las funciones de bese estas que están acá si tenemos en coordenadas esféricas vamos a obtener la ecuación de bese de índice semi entero que nos va a dar las funciones esféricas de bese jóvenes ¿tienen alguna pregunta hasta acá? profesor una consulta en el j3 medios es x a la menos un medio o x x a la un medio fíjate acá new esto es new más uno entonces tengo uno más o sea un medio más uno ¿está claro? entonces el new cuando tengo tres medios esto es igual a el new es igual a un medio ah disculpa no me había dado tu pregunta es esta no este menos si tienes razón me he equivocado pensé que era el exponente muchas gracias ¿alguna otra pregunta? muy bien entonces como se dan cuenta estos problemas estas funciones son muy importantes en los problemas de la física matemática en particular en la mecánica cuántica los polinomios de leyénderes se usan mucho ya hemos visto en el electromagnetismo cuando tenemos potenciales potenciales del tipo coulomb también en la gravitación tenemos ese tipo de potenciales ¿está bien? cuando tenemos nosotros la descomposición multipolar las funciones de Bessel se encuentran cuando tenemos problemas con simetría esférica y cilíndrica y en particular estos problemas de la mecánica cuántica bien vamos a ver ahora lo siguiente vamos a ver unas funciones que se denominan hipergeométricas la teoría la vamos a hacer bastante breve ¿está claro? porque quiero llegar a un par de aplicaciones que son importantes entonces vamos a ver lo siguiente ya hemos hablado de funciones del tipo hipergeométrico cuando hemos resuelto o hemos desarrollado la teoría de los polinomios ortogonales clásicos ahora vamos a ver aquí tenemos la ecuación y se denomina hipergeométrica de Gauss es la siguiente tenemos zeta que multiplica a uno menos zeta omega dos prima omega jóvenes es función de zeta esta es nuestra función incógnita más gamma menos alfa más beta disculpenme volví aquí más uno multiplicado por zeta esto por omega prima menos alfa beta omega igual a z esta función esta ecuación denominada hipergeométrica de Gauss tiene tres puntos singulares tiene tres puntos singulares en zeta igual a cero zeta igual a uno y zeta igual a infinito ¿está bien? zeta igual a cero zeta igual a uno y zeta igual a infinito jóvenes esto es la teoría de Frobenius ustedes ya lo han visto en su curso anterior aquí hay algo que sí quería mostrarles y es lo siguiente disculpen creo que esto disculpen no es lo que quería mostrarles no me ha grabado disculpen jóvenes tenía una imagen más acá ah ya esta bien y esta también va a ser importante estas son las que quería buscar disculpen bien nosotros tenemos lo siguiente estos tres puntos singulares estos tres puntos singulares se encuentran en una esfera de Riemann ¿está claro? esta es una esfera de Riemann una esfera de Riemann es cuando nosotros aquí hacemos una proyección del plano complejo en una esfera ¿está bien? la proyección del plano complejo en una esfera entonces nosotros tenemos de que cualquier punto o sea tomando como punto acá podemos hacer una proyección de tal forma que todos los puntos de la esfera ¿está bien? todos los puntos de la esfera pueden ser representados como puntos del plano complejo ¿está bien? como puntos del plano complejo entonces eso es lo que nosotros tenemos aquí a esto se le llama una esfera de Riemann ahora si nosotros buscamos estos puntos singulares estos puntos singulares que nosotros tenemos en esta esfera de Riemann se van a encontrar en una esfera unitaria de Riemann se van a encontrar en qué puntos aquí déjenme colocar algo más este punto el de arriba es el punto infinito el punto de abajo es el punto cero este es el punto menos uno el punto uno y este punto de acá es el punto uno entonces nosotros aquí tenemos nosotros aquí tenemos de que los puntos singulares se encuentran ¿está bien? se encuentran en la digamos los polos y el ecuador los polos y el ecuador eso es importante entonces nosotros vamos a ver lo siguiente si buscamos la solución como serie de potencias como serie de potencias y elegimos de que el primer coeficiente el c sub cero sea igual a la unidad estamos refiriendo que este omega va a ser igual a una sumatoria desde n igual a cero hasta el infinito de c sub n x a la n ¿está claro? eso es lo que nosotros estamos poniendo y el primero es igual a uno el término libre es igual a uno entonces nosotros aquí obtenemos jóvenes igualamos los términos o sea reemplazamos la serie de potencias igualamos las potencias iguales vamos a obtener nosotros lo siguiente que esta función va a ser igual a f 2 1 de alfa beta gamma z si dígame hay varios alumnos bueno a mí no me pasa pero hay varios alumnos que están diciendo que se le ha entrecortado ahí están escribiendo en el chat si lo estoy ya lo estoy viendo déjenme acabar esta ecuación de escribirla tomamos la pausa para ver si reiniciamos o vemos y ahí entonces nosotros tenemos que este de doble la solución una vez reemplazando la serie de potencias aquí se obtiene la siguiente forma 1 más alfa beta sobre gamma por z sobre 1 factorial más alfa por alfa más beta no disculpen por alfa más 1 beta por beta más 1 esto dividido sobre gamma por gamma más 1 z al cuadrado sobre 2 factorial más y así sucesivamente esta va a ser nuestra expresión 2 brevemente para recapitular tenemos las funciones hipergeométricas tenemos esta ecuación que se denomina ecuación hipergeométrica de gau que tiene esta forma está bien tiene tres puntos singulares en 0 1 infinito estos tres puntos singulares en una esfera de riman se encuentran en los polos en los polos y en el ecuador los polos y en el ecuador son los puntos singulares que tiene esta ecuación una esfera de riman es una esfera que se haya cuando nosotros proyectamos una esfera sobre el plano complejo está bien aquí está el plano complejo este plano complejo los puntos singulares son este que es el infinito y este otro que es el 0 estos que están acá y bueno el 1 es uno de los puntos que se encuentra aquí al medio eso es lo que nosotros tenemos ahora nosotros vamos a buscar la solución en forma de serie de potencia y en este caso se elige lo siguiente que c sub 0 es igual a 1 voy a escribirlo aquí y entonces este omega es igual a la sumatoria desde un k igual a 0 hasta el infinito c sub k z a la k entonces reemplazando esto vamos esto vamos a ponerlo aquí así entonces reemplazando nosotros esto obtenemos esta expresión esta expresión que está acá reemplazando en la ecuación e igualando los términos que tienen potencias iguales encontramos la forma general de los coeficientes de esta manera fíjense el siguiente va a ser alfa por alfa más 1 por alfa más 2 por beta beta más 1 beta más 2 sobre gamma gamma más 1 gamma más 2 por z al cubo sobre 3 factorial y así sucesivamente esta es una notación que se hereda de la teoría general de las funciones hipergeométricas a nosotros nos interesan 2 en particular qué significa esta notación en primer lugar nosotros tenemos de que este 2 es el número de parámetros del numerador fíjense que el numerador tengo alfa y beta alfa y beta aquí en todos voy a tener alfa y beta este que está aquí es el parámetro del denominador y estos son los parámetros del numerador y este 1 entonces creo que ya queda evidente que es el número de parámetros del denominador z es la variable independiente o variable simplemente entonces esto es lo que nos dice aquí jóvenes tengan en cuenta lo siguiente se está separando con un punto y coma al parámetro del denominador de los parámetros del numerador y con un punto y coma la variable independiente está bien esto que está acá se le denomina como serie hipergeométrica o también como función de Gauss está claro jóvenes voy a copiarlo vamos a copiarlo y vamos a llevarlo a la siguiente página para ver algunas propiedades algunas de sus propiedades entonces pongamos aquí propiedades dentro de sus propiedades nosotros los vamos a tener primero uno son propiedades que son relativamente evidentes no vamos a demostrar todo esto es una teoría también bastante amplia no muy compleja simplemente vamos a mencionar en el círculo zeta menor que uno la serie hipergeométrica converge uniformemente converge uniformemente esa es una primera propiedad que tiene esta serie hipergeométrica la otra es los parámetros alfa y beta jóvenes y aquí se puede ver como participan participan simétricamente participan simétricamente jóvenes aquí nosotros tenemos que f dos uno de alfa coma beta punto y coma gamma coma z es igual a f dos uno de beta coma alfa punto y coma gamma punto y coma z la misma forma nos muestra de que es simétrica con respecto a estos parámetros alfa y beta tres este es algo que es importante esta tercera si alfa o beta o beta son enteros negativos o iguales a cero la serie se corta y se convierte en un polinomio jóvenes eso queda claro porque digamos que alfa es igual a menos dos entonces tengo alf menos dos o menos dos más uno el siguiente va a tener menos dos por menos dos más uno por menos dos más dos ese término ya es cero y a partir de ese todos los demás se hacen cero por lo tanto si es que el alfa o el beta es son enteros negativos o son iguales a cero ya no tenemos polinomio sino tenemos monomio ya no tenemos una serie infinita sino tenemos polinomio esto se complementa con lo siguiente si el gamma es igual a un menos n donde el n es consideramos un entero es decir es entero negativo o cero entonces esta ecuación dos no está definida no está definida y no está definida por la misma razón fíjense acá ¿está claro? acá y se tiene que utilizar y se tiene que utilizar otra resolución es decir tengan en cuenta que estos valores alfabeto y gamma vienen de la ecuación ¿está claro? vienen de la ecuación entonces si el gamma es negativo o es igual a cero entonces esta solución ya no nos sirve necesitamos otra solución esa otra solución es la siguiente omega es igual a z a la n más 1 que multiplica al f 2 1 de alfa más n más 1 beta más n más 1 n más 2 z fíjense hemos convertido hemos cambiado los valores de alfa beta y gamma está claro cómo llegamos a esta solución esta solución se obtiene con la ayuda de la transformación de liubil cuál es la transformación de liubil de que este b doble z ahora va a ser un z a la sigma u de z estos jóvenes con la condición de que nosotros tomamos este sigma de tal manera que la ecuación siga siendo hipergeométrica es decir el sigma debe al momento que nosotros hacemos el reemplazo acá debe garantizarnos de que esta ecuación siga siendo hipergeométrica está claro de esa forma se obtiene esta otra solución esta otra solución aquí jóvenes está claro de que fíjense tenemos de que el u va a ser la solución hipergeométrica que se obtiene la nueva ecuación y el sigma entonces está asociado a este n más 1 que le estamos agregando estos factores alguna pregunta bien continuemos quiero terminar rápido estos conceptos no es una teoría muy desarrollada para poder ver una aplicación más que es sumamente útil bien aquí esto es función hipergeométrica de generar bien con frecuencia jóvenes nosotros encontramos una un caso límite está claro un caso límite es decir aplicamos o resolvemos un problema y al momento que nosotros resolvemos el problema encontramos una ecuación como la que hemos visto una el tipo hipergeométrico y en ese caso tenemos que tomar el caso límite algún caso límite entonces con frecuencia en la solución de problemas encontramos el caso límite de la función de Gauss es decir tenemos que hemos resuelto el problema y tenemos la función de Gauss esa función de Gauss ese caso límite va a ser el siguiente f la función 1 1 fíjense este 1 significa 1 en el numerador 1 en el denominador entonces tenemos alfa gamma punto y coma y punto y coma z y este va a ser el límite cuando el beta tiende al infinito de este f 2 1 de alfa beta gamma z jóvenes tengan en cuenta o el alfa tiende al infinito o el beta tiende al infinito como son simétricos con respecto al fi beta es independiente cual de los dos tiende al infinito esto va a ser igual a 1 más alfa sobre gamma z sobre 1 factorial más alfa por alfa más 1 sobre gamma por gamma más 1 z al cuadrado sobre 2 factorial más y así sucesivamente entonces a esta que está acá es a la que se le denomina función hipergeométrica degenerada función hipergeométrica degenera ahora como obtenemos esta es la función esta función debe responder a alguna ecuación diferencial ¿está bien? entonces la ecuación diferencial la obtenemos de la ecuación 1 ¿está bien? de esta ecuación pero no simplemente haciendo el cambio este z tiende al infinito porque no nos daría mucho ¿está bien? entonces la obtenemos de z igual a 1 con el caso límite es decir haciendo el paso al límite y haciendo lo siguiente previamente que z se convierte en un z sobre beta ¿está bien? y que z se convierte en un z sobre beta entonces en este caso en este caso a diferencia del anterior que teníamos tres puntos singulares ¿está bien? nosotros vamos a tener lo siguiente en primer lugar a ver aquí vamos a ponerlo así aquí nosotros vamos a tener de que en este caso el punto singular algo que me olvidé mencionar jóvenes aquí tiene tres puntos singulares regulares ¿está claro? son tres puntos singulares regulares en este caso este punto singular regular cual cuando z es igual a 1 se convierte en z igual a beta entonces luego de esto nosotros obtenemos que la ecuación toma la siguiente forma z de doble dos prima más gamma menos z de doble prima menos alfa de doble igual a c ¿está bien? entonces esta es la ecuación hipergeométrica de generar la ecuación hipergeométrica de generar ¿qué propiedades tiene esta ecuación hipergeométrica de generar? en primer lugar tiene radio de convergencia infinito tiene radio de convergencia infinito también al igual que en el caso anterior cuando el parámetro alfa es entero negativo entero negativo o cero ¿está bien? la serie tres esta serie que está acá se acota se corta se corta y se convierte en polinomio y se convierte en polinomio esa es una primera propiedad bien vamos a ver una segunda propiedad la segunda propiedad está asociada a la ecuación la ecuación cuatro que es la que está ahí abajo escrita de amarillo la ecuación cuatro tiene dos puntos singulares tiene dos puntos singulares uno regular uno regular que es cuando z es igual a cero ¿está bien? con exponentes característicos con exponentes característicos igual a cero y igual a uno menos gamma ¿está claro? y va a tener un punto singular irregular un punto singular irregular en z igual al infinito este último punto se forma de la unión de dos de los otros dos puntos singulares de los otros dos puntos regulares ¿está bien? singulares regulares entonces estos son los puntos regulares o los puntos singulares uno regular y el otro irregular entonces nosotros vamos a tener lo siguiente a partir de aquí tenemos que el comportamiento en el infinito jóvenes revisen un poco la teoría de las series de loading el método de Frobenius ¿está bien? es exponencial que significa que esta función es del orden de e a la z en el infinito en el infinito bien tenemos una tercera propiedad que es lo siguiente la transformación la transformación de Liubil la que hemos visto hace un momento de doble z igual a e a la z u de z esta que está aquí no cambia el tipo de ecuación no cambia el tipo de ecuación si simultáneamente cambiamos de signo a z es decir z lo cambiamos por menos z de donde se obtiene la que se conoce como la transformación de Kummer ¿está bien? se obtiene la transformación de Kummer ¿qué significa eso jóvenes? como estamos obteniendo la misma ecuación prácticamente entonces nosotros obtenemos de que f 1 1 de alfa gamma z es igual a e a la z f 1 1 de gamma menos alfa gamma menos z ¿está bien? eso es lo que nosotros tenemos si hacemos nosotros este cambio vamos a obtener esta relación esa es la transformación de Kummer si tomamos la transformación exponencial del yubil esta que acabamos de ver de esta forma no no exponencial en potencias en potencias del yubil de manera que la ecuación permanezca hipergeométrica es decir vamos a buscar nosotros aquel sigma que nos garantice esto hipergeométrica degenerada obtenemos su segunda solución de la misma manera que hicimos anteriormente jóvenes ¿está bien? entonces tenemos un omega 2 que va a ser igual a z a la 1 menos gamma multiplicado por f 1 1 alfa menos gamma más 1 z ah no disculpen es así 2 menos gamma z eso es jóvenes lo que nosotros tenemos bien alguna pregunta veamos un ejemplo para que todo esto tenga algo de sentido si dígame una consulta en la 3 en la 1 es en la 1 alfa gamma y ahí no falta algo de punto y coma si si gracias ahí falta el z ahí falta el z bien algo más jóvenes bien veamos un ejemplo oscilador armónico oscilador armónico cuántico en este caso jóvenes nosotros tenemos que el hamiltoniano h es igual a p al cuadrado sobre 2 veces m más vamos a tener aquí m omega al cuadrado x al cuadrado dividido sobre 2 eso es el hamiltoniano del oscilador armónico es decir vamos nosotros igual a resolver el problema de valor propio para ese operador está bien para ese operador problema igual de Schrodinger entonces a partir de aquí nosotros obtenemos lo siguiente la ecuación voy a escribirla directamente phi 2 prima menos x al cuadrado psi es igual a menos k al cuadrado psi aquí nosotros hemos hecho lo siguiente hemos colocado k al cuadrado es igual a 2 veces e y hemos elegido h igual a m igual a s omega igual a 1 esta es la ecuación 5 entonces cuando nosotros reemplazamos esto acá colocamos k al cuadrado es igual a 2 c h igual a m igual a omega igual a 1 obtenemos esta ecuación está bien esta jóvenes por si acaso en la teoría de las funciones especiales se conoce como ecuación de Weber entonces surgen este tipo de ecuaciones cuando nosotros hacemos separación de variables en coordenadas parabólicas cilíndéricas también cuando hacemos separación de variables en coordenadas parabólicas del tipo cilíndrico entonces esta ecuación va a tener un punto singular regular la ecuación tiene un punto singular regular en x igual a infinito en x igual a infinito está claro por esto ahora el por otro lado el punto x igual a cero es ordinario es un punto ordinario está bien y los y sus exponentes característicos y sus exponentes característicos son sigma igual a cero y a uno entonces ambos exponentes tanto cero y uno son adecuados como para obtener una solución que sea regular en cero está bien que sea regular en cero entonces vamos a analizar ambos secuencialmente vamos a hacer lo siguiente bien entonces tenemos punto singular regular en el infinito y un punto en cero este infinito parece cero ya bien en el infinito buscamos la solución de la siguiente manera vamos a decir de que psi es igual al exponencial de un mu x cero entonces de esa manera vamos a buscarlo en el infinito está claro en el infinito entonces reemplazamos acá reemplazamos en 5 y nosotros vamos a obtener lo siguiente ahí mu al cuadrado sigma al cuadrado x a la 2 sigma menos 2 más más mu sigma o sigma menos 1 x a la sigma menos 2 menos x al cuadrado es igual a menos k al cuadrado muy bien tenemos esto ahora esto hemos reemplazado teniendo en cuenta que el comportamiento en el infinito tiene esta forma entonces esta es una ecuación que se debe cumplir en el infinito entonces cuando nosotros tenemos que el x tiende al infinito este es un número constante por lo tanto cuando el x tiende al infinito nosotros vamos a tener que esto tiende a cero cuando el x tiende al infinito después tenemos este al cuadrado este que está acá está bien para los sigma que son mayores que cero en comparación con los otros términos que están acá también va a tender a cero está bien este término también va a tender a cero eso sobre todo cuando el x tiende al infinito y el sigma es mayor que cero en ese caso tiende a cero por lo tanto cuando x tiende al infinito nos quedan solamente estos dos términos y de ahí nosotros obtenemos lo siguiente de ahí cuando x tiende al infinito tenemos en primer lugar los exponentes tienen que ser iguales entonces dos sigma menos dos tiene que ser igual a dos eso nos deja de que el sigma es igual a dos y mu al cuadrado por sigma al cuadrado tiene que ser igual a uno entonces como el sigma es igual a dos el mu tiene que ser igual a más menos un medio entonces nosotros tenemos estos dos factores ¿cuál nos interesa de estos dos positivos? como nosotros queremos una función una solución que sea regular en el infinito tiene que ser decreciente para que sea decreciente el mu tiene que ser negativo entonces tomamos mu igual a menos un medio para obtener una solución regular en el infinito jóvenes hasta aquí está claro alguna pregunta muy bien entonces ya que está claro tenemos esta función lo que vamos a hacer nosotros ahora es utilizar una transformación de liubil de este tipo entonces hacemos lo siguiente que psi sea igual al exponencial de menos x al cuadrado sobre dos jóvenes tengan en cuenta sigma es dos este menos un medio multiplicado por el u de x hacemos eso y obtenemos la siguiente ecuación u dos prima menos dos x u más al cuadrado menos uno por u igual a c bien esta ecuación no parece todavía hipergeométrica sin embargo su comportamiento cuando el x tiende al infinito nos indica que si lo puede ser entonces aquí para llevarla a una ecuación hipergeométrica hacemos adicionalmente un nuevo cambio de variable decimos que t es igual a x al cuadrado en este caso vamos a obtener lo siguiente t por u dos puntos estos puntos nos indican derivada con respecto a t un medio menos t u punto un momentito aquí me falta un signo más más cada cuadrado menos uno sobre cuatro u igual a c entonces esta es una ecuación hipergeométrica si es una ecuación hipergeométrica significa que su solución u es igual a f uno uno hipergeométrica de generar a joven de un alfa en este caso el alfa es este que vamos a tener menos esto es uno menos k al cuadrado sobre cuatro un medio es el gamma y vamos a tener x al cuadrado ya hemos vuelto al x está claro este es el t entonces aquí nosotros tenemos lo siguiente u es una serie u de x es una serie que se comporta como la exponencial de x al cuadrado es decir tiene la misma el mismo desarrollo que el exponencial de x al cuadrado ahora eso es u nosotros tenemos que multiplicarlo por exponente de menos x al cuadrado sobre dos está bien entonces al multiplicar por esta otra función exponente de menos x al cuadrado sobre dos vamos a obtener una singularidad en el infinito es decir ¿por qué? porque se va a comportar casi como una función de e a la x y eso va a tender a un número en el infinito por lo tanto como tiene una singularidad en el infinito no podemos dejar que llegue hasta el infinito entonces para eso nosotros hacemos lo siguiente para que no obtengamos una singularidad entonces cortamos la serie para cortar la serie nosotros hacemos que nuestro alfa sea igual a un entero negativo si nosotros hacemos eso entonces la serie ya no va a ser infinita sino va a ser finita y no vamos a tener problemas de la singularidad y en este caso vamos a tener de que esto es el alfa entonces tenemos que k sub n al cuadrado el sub n lo pongo porque va a depender de este valor n que elijamos va a ser igual a 4n más 1 esto nos da lo siguiente como nosotros habíamos dicho que k al cuadrado es igual a 2 veces e esto es igual a 2 veces e entonces la energía nos da 2n más 1 medio jóvenes para el caso que no hubiésemos colocado h igual omega igual a 1 nosotros obtendríamos aquí que el e es igual a h omega n o 2 2n más 1 medio lo cual es la expresión para la energía del oscilador cuántico y que nos da un resultado interesante que cuando el n es igual a 0 es decir cuando está en su estado fundamental igual tiene una energía que es igual a la h más h omega 1 medio es decir en el estado de reposo tiene energía cinética es algo un resultado importante de la mecánica cuántica para el oscilador armónico es a lo que nosotros hemos llegado acá hasta aquí jóvenes está claro a estas son las que se les conoce un poco también como soluciones pares veamos lo siguiente la solución de liuville que tiene la siguiente forma si igual a x por el exponente de menos x al cuadrado sobre 2 por x luego de hacer x al cuadrado sea igual a t nos da la ecuación hipergeométrica nos da la siguiente ecuación hipergeométrica es decir jóvenes vamos a ver aquí estas son las que se conoce como solución soluciones pares está bien soluciones pares que son haciendo este cambio de liuville está bien esta transformación de liuville hacemos llegamos a la ecuación hacemos este cambio y obtenemos esto ahora vamos a ver estas son las soluciones impares esta solución impares se obtienen con este cambio de liuville esta misma transformación y obtenemos la siguiente ecuación t u dos puntos más tres medios menos t u punto más k al cuadrado menos tres sobre cuatro u igual a cero fíjense que tiene casi la misma expresión solo que aquí tenemos un medio y uno aquí tenemos tres medios y tres entonces de dónde nosotros nosotros encontramos de que nuestra u en este caso es igual a f uno uno de vamos a tener el alfa que es esto que está aquí tres menos k al cuadrado sobre cuatro tres medios es el gamma y x al cuadrado de nuevo para garantizar para garantizar el corte tenemos lo siguiente es decir de nuevo alfa igual a menos n k al cuadrado igual a cuatro n más tres lo que nos da una energía que es igual que depende de n igual que a sub n es igual a dos n más uno más un medio por eso a esto se le llaman soluciones impares y a estas soluciones pares porque aquí tengo dos n más un medio y aquí tengo dos n más uno más un medio los polinomios f uno uno de menos n porque el alfa es menos n un medio x al cuadrado y x por f uno uno de menos n tres medios x al cuadrado se denominan polinomios de Hermit estos son los polinomios de Hermit y estos polinomios se pueden expresar en términos de la fórmula de Rodríguez jóvenes ustedes ya lo han visto cuando hemos visto polinomios ortogonales clásicos creo que esto ha sido uno de los ejercicios que por ahí les han dejado x al cuadrado derivada enésima con respecto a x de e a la menos x al cuadrado jóvenes ¿tienen alguna pregunta? no hay preguntas está todo entendido todo claro bueno jóvenes muchas gracias nos vemos la próxima clase muchas gracias nos vemos la próxima clase y Gracias.